Te he visto sufriendo tan solita y triste Sé que vives sintiendo que un amor perdiste Te regalo un beso y mil razones para amarte tanto Te regalo tanto, prometo así secar tu llanto Te regalo amores dentro de tu vientre, pintado de colores Dame lo que sientes para que no llores Tengo amor sincero, amor del bueno Para llevarte lejos de los dolores Pintaré en tu vientre un río de amores Dame lo que sientes para que no llores Tengo amor sincero, amor del bueno Solo para ti mi corazón está partido en dos Es una novela que no tiene final feliz No sé, yo no creo en los hombres, mi vida Mil heridas que han dado mi corazón pisoteado Y lloro en noches de soledad porque duele de verdad Agonía y nadie más se que la niña va a llevar De la mano a subeir y yo pare de sufrir Si tú me regalo amores Te regalo amores dentro de tu vientre, pintado de colores Dame lo que sientes para que no llores Tengo amor sincero, amor del bueno Para llevarte lejos de los dolores Brindado de colores, algún día gris De robar tu corazón y sanar tu cicatriz De arrebarte de tu cielo y en el medio del mar Poderte acariciar y poderte besar Decirte al oído que mi amor es sincero Que por ti daría todo lo que tengo y mi dinero A veces no te encuentro y me desespero Porque siento que si no estás a mi lado me muero El desayuno en la cama, te beso por la mañana Que ya no exista más nada, que escuche que a mí me ama Que ese amor del bueno, me diga te quiero Me regalas, te regalo, te regalo amores Dentro de tu vientre, pintado de colores Dame lo que sientes para que no llores Tengo amor sincero, amor del bueno Para llevarte lejos de los dolores Pintar en tu vientre un río de amores Dame lo que sientes para que no llores Tengo amor sincero, amor del bueno Solo para ti Saltando, saltando, saltando Te regalo amores Amor del bueno